Cumbia Ya vi, mi niña bonita, te gusta la cumbia, hoy que sabrosita Mi niña bonita, mueve tu cadera, mi niña bonita Guepa, guepa, guepa Ya vi, mi niña bonita, te gusta la cumbia, hoy que sabrosita Mi niña bonita, mueve tu cadera, mi niña bonita Guepa, 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 guepa El, 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 la, el, el, el es bien, que te acudias Mi, mi niña, hola El, 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 el汽bra Guepa, 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 guepa Ya vi, mi niña bonita, te gusta la cumbia Porque es sabrosita, mi niña bonita Mueve tu cadera, mi niña bonita Mueve tu cadera, mi niña bonita Mueve tu cadera, mi niña bonita